Todos los policías están dotados de lo mismo que estoy dotado yo. Esto es un adornito, este es mi barbijo. Y todos están dotados de lo mismo. Igual que ustedes. No necesitamos vestirnos de marcianos. No necesitamos, porque necesitamos tener la distancia necesaria y el barbijo. Y son miles y miles de barbijos que todo el tiempo estamos dando a la policía. Aquí está el comandante, que lo niegue si es mentira, o está en policía, o está en americano. A todo el país. Nos duele mucho lo que nos está pasando como ministerio de gobierno, con nuestra policía, con tantos infectados. 30 tenemos, ¿no? 54, perdón, 54 y una baja. Nos duele todo eso. Pero todos hemos hecho acá un juramento de defender a nuestra patria y de defender a nuestra sociedad. No hay ninguno obligado. Policía que no se sienta con el valor suficiente para defender, o funcionario público que no se sienta con el valor suficiente. Podemos irnos a nuestra casa. Todos nosotros, ustedes, los medios de comunicación, están corriendo un riesgo. Todos estamos corriendo un riesgo. Por eso es que todos los días, desde el fondo de mi corazón, les pido, quédense en casa. Ayúdennos a ayudarnos. Lamentablemente, vemos desde el gobierno un falso discurso de parte del ministro Murillo, de parte de la presidenta, que indican que la policía está muy bien equipada, porque hoy se está convirtiendo el policía en un transmisor del COVID-19. Vamos a exigir la renuncia del ministro Murillo, que por incapacidad, en este momento ya existe una víctima como es el sargento que ha perdido la vida. ¿Por qué no se da a conocer ello? ¿Por qué no dicen que hay esposas y niños con el COVID-19 de los policías? Esto nosotros no vamos a ser cómplices de taparlo. Por eso queremos recordarle al señor Murillo y a la señora presidenta, si no tiene la capacidad, que renuncie. Y si no renuncia, nosotras le vamos a hacer renunciar y él sabe quién es la Nesclapol. Gracias a quien está sentado el señor ministro y la señora presidenta. Mi esposo ha dado positivo al COP en la octubre de la zona sur. Hemos llamado a los seres para que nos vengan a hacer la prueba, porque tenemos niños con discapacidad, pero no nos dan solución. Hasta el día de hoy estamos caminando de un lado a otro lado para que nos hagan la prueba. Mi esposo está aislado, nadie le mira, nadie le ve, pero antes de eso ya estábamos nosotros en contacto con él. Quisiéramos que por favor, comandante, que se ponga la mano al pecho y que vea cómo le saca a los policías a la calle. Tienen familia, tienen hijos, son padres, son hijos, son tíos, son hermanos. Por favor, señor ministro, es su obligación y su deber ayudarnos. Queremos que el Ceres de una vez nos haga la prueba, vamos a contagiar a más gente, o no estaremos contagiados, pero que nos ayude de una vez.